La 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 yé La 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 ye, la le le ya, la 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 ye, le 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 ya Muchos años ha pasado desde la primera vez que me enojé con vos, ayer Lo que permitiste sabe Dios porque lo hiciste y un gemido por adiós Se han robado el bueno, no dejaron ni los aires, ya de enorme te desgaste ¿Cuál era la deuda? ¿Quién contrajo este delirio? Hasta hoy lo estoy pagando con dolor La 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 ye, la le la ya, la 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 ye, le 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 ya Muchos años ya han pasado, no sé cuántos pasarán Pagando por el mundo y cantar Cada uno con su carga, cada carga con su luz de vida Iluminando la oscuridad Se han robado el buenos, no dejaron ni los aires Ya ve, no me te desgarré ¿Cuál era la deuda? ¿Quién contrajo este delirio? Hasta hoy lo estoy pagando con dolor Se han robado el buenos, no dejaron ni los aires ¿Cuál era la deuda? ¿Quién contrajo este delirio? Hasta hoy lo estoy pagando con dolor Se han robado el buenos, no dejaron ni los aires Ya ve, no me te desgarré ¿Cuál era la deuda? ¿Quién contrajo este delirio? Hasta hoy lo estoy pagando con dolor Alalae, alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias.